En fin, pues vamos a tratar de irnos al santuario con Elsa Ponset, escritora, porque justamente desde la pandemia y estas nefastas medidas obtenidas e implementadas por este régimen, pues el encierro, el entorno, el ritmo de vida, pues ha llevado a muchísima gente a una depresión, a no recuperarse pronto del encierro, de la muerte. No hemos podido muchos de nosotros despedir a nuestros seres queridos con dignidad, en compañía de la familia, de los amigos. En fin, sin duda vamos a tener que reconectar en algún punto. Te escuchamos, Elsa. ¿Cuál es tu reflexión el día de hoy? Muy buenos días, Fernanda. Una alegría escucharte y estar conectada. Con todos vosotros. Y mira, la reflexión que tú estás haciendo, yo creo que nos la estamos haciendo millones de personas en todo el mundo, que es que de alguna forma el trauma de esta pandemia nos está replanteando cómo vivimos y qué cosas podemos cambiar. Y una de ellas, yo creo que claramente es nuestra conexión, nuestra relación con la naturaleza. Y si te parece bien, pues yo hoy tenía muchas ganas de haceros algunas reflexiones sobre este tema y daros algunas pistas prácticas sobre cómo podemos reconectar con la naturaleza. Fíjate que las Naciones Unidas llevan ya un par de décadas hablando de One Health, el concepto de una salud. Hay una sola salud para todo el planeta, no hay una salud para los humanos y una salud para el planeta, sino que la pandemia nos está diciendo que tenemos que cuidar de la salud del planeta también. Y fíjate, yo no sé si tú conoces ese estudio que se hizo en los años 80, que es cuando empezamos a darnos cuenta de lo importante que era la naturaleza en nuestra vida. Y era, bueno, un estudio que se hizo en un hospital con pacientes que se acababan de operar y se les asignó a lanzar a algunos pacientes una cama de hospital con vista a árboles. Y los otros pacientes tenían una vista a una pared de ladrillo, una cosa sin vista. ¿Tú quién crees que se sanó mejor, Fernanda? ¿A los que miraban a los árboles o a los que miraban a la pared de ladrillo? Seguramente a los árboles, seguramente. Los árboles. Absolutamente. Fue algo que en ese momento sorprendió. Tuvieron estancias postoperatorias más cortas, esos pacientes tomaron menos analgésicos y sufrieron menos complicaciones. Y sin embargo, a mí me parece que este tipo de estudios nos tenía que haber alertado de que los humanos no podemos vivir de espaldas a la naturaleza. La evidencia científica es muy clara. Cuando pasamos tiempo en bosques y en jardines, cuando estamos inmersos en entornos donde cantan los pájaros, donde hay agua, bueno, pues nuestro cuerpo genera clínica que tiene que ver con la serenidad, con el descanso, con la seguridad. Aumenta la dopamina en el cerebro. Tú antes estabas hablando del estrés y las depresiones que está generando esta pandemia. Bueno, pues todo esto nos puede ayudar a sentirnos mejor. Señor, ¿quieres que os cuente por qué la naturaleza nos descansa y nos regenera? Por favor. Os lo cuento. Mira, hay una razón evolutiva que es muy bonita, ¿no? Que a veces la olvidamos. Y es que nuestros antepasados tenían muchas más posibilidades de sobrevivir si vivían cerca del agua. Si contaban con el refugio y el alimento de la vegetación, ¿no? Y si convivían con animales domésticos, que sabes que más y más nos dicen que nos mejora nuestro sistema inmunológico, que nos genera química positiva en vivir al lado de animales domésticos, ¿no? Incluso cabras y ovejas, pero en las ciudades solemos tener perros y gatos, ¿no? Así que el amor de los humanos por la naturaleza tiene sus raíces en esa dependencia evolutiva. Y fíjate que cuando estamos en la naturaleza, una de las cosas que hacemos es que practicamos lo que llamamos una atención no dirigida. Tú sabes que siempre estamos viviendo con la atención focalizada que te obliga a concentrarte para suprimir los estímulos que te distraen, ¿no? Por ejemplo, yo estoy hablando con vosotros ahora y acaba de salir mi perro corriendo ladrando y he tenido que cerrar la ventana y hacer el esfuerzo de decir, no, estoy centrada, esto es atención focalizada, esto requiere un cansancio, ¿no? Bueno, pues la naturaleza es lo contrario. Cuando te sales a un parque o cuando estás en una playa o en un entorno natural, respiras, todo se calma y tu atención es más difusa. Luego hay algo, y estoy segura que nos ha pasado a todos, ¿no? En la naturaleza y es que nos sentimos parte de un todo, ¿no? Que nos, de alguna forma, nuestra perspectiva es como más amplia. Te fijas menos en las cosas pequeñas, ¿no? Que te cansan en el día a día. Pero casi todos vivimos en ciudades, ¿no? En las próximas décadas el 70% de la población mundial va a vivir en ciudades. Y son ciudades, quiera decir, ¿tú vives en el centro de la ciudad? Fernando, ¿dónde te vives? Vivo en la parte sur de la Ciudad de México, que déjame decirte que todavía hay áreas que tienen un poquito de verde. Y ese verde ayuda. Esa escucha de pajaritos y de ver maripositas todavía es algo muy benéfico para la salud. A mí me pasa, Elsa, de verdad, y esto yo trato de una o dos veces a la semana de enfrentarme con la naturaleza, porque es la única manera de medirme. Vamos, totalmente de acuerdo. ¿Y cómo lo haces? ¿Cuál es tu forma preferida? O dime alguna que hayas hecho últimamente. Por ejemplo, la semana pasada no tuve mucha posibilidad de salir al campo ni nada. Entonces, subí a me azotea y me concentré en la copa de los árboles a la redonda. Nada más viéndolos. Y empecé a sentir la grandeza de esos árboles y lo pequeña que soy frente a ellos. Y eso me sirve para medirme, para decir, no, no, no. Cuando ves la magnitud, el milagro, la naturaleza misma, te colocas en tres patadas en la medida que tienes en esta tierra. Sí, lo hace. Y además yo creo que te da esta lección de que la vida pasa y se renueva de forma silenciosa, sin todo el dolor que se supone para los humanos, sino que de forma natural se renueva y vuelve. Y no te das ni cuenta. Los japoneses tienen un ritual que me ha parecido siempre precioso, que es que miran caer las hojas de los árboles en otoño y se pueden pasar mucho tiempo viendo. Bueno, el milagro que es que la naturaleza se renueva, observando esas hojas. Así que yo os quería dar pequeños gestos cotidianos en estos dos o tres minutos, si los tenemos, para estar más cerca de la naturaleza. Y yo te diría, vamos a ver, por ejemplo, ¿tú, Fernanda, llevas reloj o no llevas reloj? No. ¿No llevas reloj? No. Yo tampoco. Yo tampoco. Yo hice una costumbre que tenía ya de pequeña con mi padre, que cuando se ponía el reloj me decía que era la máquina del tiempo. Elsa Ponset, en cuestión de minutos, un minuto, dos minutos, para poder concluir esta parte que estábamos platicando, que me es importante que tengamos esa conciencia, esa conciencia de la importancia de tener contacto con la naturaleza. Y dos pequeñas pistas muy prácticas que sabes que me gusta hacer práctica. Una, te preguntaba si tú llevabas tu máquina del tiempo, tu reloj en la muñeca, ¿no? Porque antes de los relojes era el sol el que ayudaba a las personas a llevar la cuenta del tiempo. Bien. Así que tenemos un reloj interno, los humanos, que los científicos llaman el ritmo circadiano, es un reloj biológico. Y funciona al ritmo de la luz y de la oscuridad. Y es fundamental porque determina tu patrón de sueño, tu patrón de alimentación, ondas cerebrales, producción hormonal, etc. Pero, ¿qué pasa? Que vivimos hoy en día de una forma mucho más artificial y la luz interrumpe este reloj circadiano que tienes. Así que haz la prueba, si quieres, esta semana, de intentar amoldarte un poco más a la luz. No depender tanto de la luz eléctrica, sino ir bajándola cuando va cayendo la tarde y cuando vas a dormir, intentar dejar los aparatos electrónicos que tienen una luz muy fuerte y son muy excitantes fuera del dormitorio y bajar las luces. Esto sería una pista. Y otra, Fernanda, sería, no sé, ¿te gustan los pájaros a ti? A mí me encantan. Así que aprender, por ejemplo, sobre los pájaros que te rodean. Sí puedes darles un pequeño espacio, un comedero en tu terraza para darles de comer y ver cómo se acercan hasta tu balcón o a tu ventana. Y fíjate que durante la pandemia aquí en España hay una cuenta que se puso muy de moda de una mujer que se llama Ana Ruiz, Ruiz con E al final. Y era una cuenta en Twitter donde ella simplemente filmaba unos cervicalos, que son unos pájaros bastante grandes, que vivían en su ventana, en nada, en un espacio muy estrecho y crían. Y han vuelto este año, todo el mundo está pendiente de los cernícalos de esta señora. Y es que hemos necesitado durante la pandemia sentir ese contacto con el mundo natural al que pertenecemos. Así que ánimo porque hay muchas formas de reconectar con la naturaleza que somos. Y que decían los abuelos que se trabajaba de gallo a grillo y que esos sonidos eran importantes. Te mando abrazo, Elsa Ponset, gracias por estar con nosotros aquí en Quétal, Fernanda. Fuerte abrazo. Un placer enorme. Igualmente.